muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a continuar con la campaña de org most die la tercera que va a ser la esquina sin más preámbulos nos van a dar una nueva trampa que va a ser barril explosivo pulsa una tecla para continuar por supuesto bien merece la pena no merecerá y otra fisura que defender siempre consiguen derribar las puertas deberíamos hacer algo al respecto en esta ocasión tenemos la puerta y tenemos la grita el juego también nos guía o no intenta ayudar un poquito en lo siguiente de acuerdo es veis esas líneas que salen de la puerta a ese tipo de líneas este tipo de líneas son el recorrido que van a coger los otros de acuerdo si nos vamos por supuesto vamos a elegir las trampas mis favoritas es decir tenemos la nueva vale bien la vamos a probar siempre vamos a probar las nuevas o por lo menos las vamos a intentar probar me voy a quedar con las que realmente a mí me gustan que son la de los pinchos la que frena un poquito a lo esta que la hemos mejorado bajo y la y la quemadora pero bueno como esta no la estábamos utilizando demasiado vamos a utilizar el barril explosivo vamos a utilizar la la incineradora y el barril explosivo para explicar cómo funciona vale dos enemigos el común el que llevamos ya metiéndole caña un tiempecillo y uno que es un orco con ballesta te dispara saeta a ti y a tus súbditos vale perfecto entonces ahí ahí vamos a tener un problema veis 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 estas cositas con forma de no pases por aquí pues vale pues son trampas complementarias que luego la activaremos sí porque creo que era pegándole un flechazo de acuerdo y nos va a ayudar en nuestra en nuestra aventura de hoy otra cosa a tener en cuenta que los orcos no van a venir por aquí arriba entonces poner trampas por aquí no sirve absolutamente de nada joder es que tenemos hasta una tercera trampa tenemos hasta una tercera tenemos hasta una tercera planta para poder jugar vale tenemos también en las lámparas que las podemos también utilizar para cargarnos a unos cuantos orcos de manera rápida esto no se recarga ahora el ácido ya sí que de verdad que ya tengo una duda de si se recarga o no se recarga pero bueno vamos a poner ya las trampitas por aquí esto es que va a ser más complicados es que el muro es bastante más ancho también me han dado bastante más dinero sabes vamos a ir poniendo de estas básicas por supuesto tío venga vamos joder que buena puntería tengo sabes esta vez creo que no tenemos guardianes por ningún lado de decir teníamos dos tipos de guardianes que en la primera partida la habíamos visto que teníamos como dos arqueros que nos estaban ayudando a distancia y luego en la segunda partida teníamos unos guardianes que se ponían que se ponían pero los teníamos aquí metidos y la verdad es que aguantaban hacían bastante bastante freno vamos a ir poniendo más trampas de estas que son las baratas vamos a ver si mira estos son los arqueros estos nos van a disparar a distancia de acuerdo de hecho ya ahora ya empieza un poquito más la fiesta porque encima vamos a tener que ir esquivando las flechas que nos vayan lanzando un malazo vale vale tercera oleada vamos a ir poniendo que vamos a ir poniendo aquí es que estas son muy caras muy caras pero creo que van a ser muy necesarias pero es que solamente me han permitido no sé si merecía más la pena a lo mejor ir gastándose más dinero para que esto fuera creciendo que otra cosa pero bueno vamos a ir descubriéndolo luego nunca es tarde porque luego lo vamos a poder vender vamos a dejarlo aquí un poco paralizado oh que mal vamos a relajarme un poquito bien vamos a poner más de estas hemos ganado bastante dinero ahora tenemos 620 vamos a hacer una cosa para probarlo simplemente vale lo vamos a poner ahí y nos vamos a gastar los otros 300 en esta planta vale bien vamos a continuar cuarto oleada quiero que se reúnan un poquillo más más cantidad de orto en la zona del bardil para poder hacer la explosión vale vamos a probarlo vení aquí vení aquí me tengo que retirar un poquillo vámonos a la grieta vamos a recuperarnos un poquillo de vida que creo que intentando darle al barrio al final un completo desastre vale por lo cual el barril no va a ser nuestra preferencia vamos a hacer una uy vamos a ver esto por aquí vamos a tirarle ácido no lo ha dado ni uno ¿sabes? este bueno pues sí vamos a coger un poquito de vida vamos a poner trampas ¿qué tal un poco de esto? no va a dar mucho bueno igualmente la dificultad ahora mismo no está no 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 tiene muchos problemas ahora sí que vamos a hacer una cosa ¿habéis visto que por ejemplo no hemos gastado 200 200 en el barril y que ni siquiera pasando de oleada uy se regenera ¿verdad? pues entonces son 200 que es que no nos va a servir para nada ¿sabes? es decir el dinero dinero de tirado porque por lo menos los demás se va auto regenerando por ejemplo esto se ha vuelto a generar ¿vale? entonces dicen pues bueno pues por lo menos se va se va regenerando esas trampas y las podemos volver a utilizar inclusive las trampas que a nosotros nos cuestan dinero por ejemplo los pinchas pues si esta se ha disparado y al equitiempo se recarga se vuelve a recargar como si para que vuelva a cargar pero es que el barril explosivo no entonces no lo vamos a coger mucho más la verdad vamos a tirar una lámpara vamos a ver si esto va a estar muy solo tú también estás ahí muy solo es que tenemos suficiente uy uy lo he esquivado lo he esquivado a última hora lo habéis visto ¿no? bien ya está es que en verdad estas partidas que son muy fáciles no hace falta poner muchas trampas ni pensarlo pero hay en algunos momentos hay algunos momentos que de verdad que vamos a tener que sufrir bueno podemos comprar algo más ¿sí? o no esto ya está mejorado al tope parece que sabes tenemos solamente 7 no vamos a poder comprar absolutamente nada ¿vale? pues bueno pues chicos lo vamos a dejar aquí y el 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 hasta el siguiente capítulo ¿de acuerdo? venga hasta luego